Rade, rade, cómo les va la vida una vez más aquí hablando de las momentáneas experiencias que tuve en esta existencia, en este karma que estoy por ahora tratando de entender y por el cual estoy navegando momentáneamente con mucha ayuda, mucha ayuda, soy una persona extremadamente agradecida a día de hoy y he comprendido de que tengo tanta, tanta, tanta fortuna, tantas ayudas de los sabios que previamente escribieron libros viviendo sus propias vidas, dándome el conocimiento de la realidad del alma, dándome tantas experiencias. Entonces, entendiendo todo esto, les quiero contar cómo fue que mi padre, el que generó este cuerpo, el que me dejó entrar en un cuerpo material, abandona el suyo, abandonó su cuerpo. Cuáles eran las situaciones que estaban sucediendo y todo esto trae un mensaje muy loco que van a entender al final de este video. El mensaje está relacionado con la reencarnación, con los fantasmas, con los mensajes que vienen del más allá. Miren cómo va la cosa. Yo creo que debo haber tenido 16, 17 años, no me acuerdo muy bien, pero era un poquito antes de irme a Brasil por primera vez. O ya me había ido a Brasil tal vez algunas veces. No recuerdo, la verdad que no recuerdo, pero más o menos por 16, 17 años. Y yo estaba viviendo en Argentina. Mi familia vivía en Córdoba. Yo vivía en Córdoba junto con ellos también, ¿no? Y a mí me gustaba robar. La verdad que era aburrida toda mi vida. Y yo necesitaba experiencias intensas. Siempre necesité experiencias intensas porque era como que todo andaba a una velocidad bastante lenta en el plano habitual y necesitaba ir en contra de lo estructurado de alguna manera u otra, ¿no? Y era muy buscado en Córdoba, donde yo vivía. Entonces a veces me iba a Buenos Aires, a otras ciudades, para delinquir, ¿no es cierto? Y en uno de estos viajes yo me venía volviendo de Buenos Aires. Iba a pasar por Santa Fe. Buenos Aires, para quien no conoce, queda aquí. Santa Fe queda aquí y Córdoba queda aquí. Entonces yo pasaba por Santa Fe y me iba a Córdoba, ¿no es cierto? Y me tomo un bus desde Buenos Aires y llego a Rosario. Rosario es una ciudad antes de Santa Fe. La deben haber escuchado. Nació Messi, Di María y algunos más por ahí. La cuestión de que en Rosario se me ocurre la estúpida idea, aunque ¿por qué estúpida, no? Tal vez era justamente lo que tenía que yo vivir. Es que claro que fue lo que yo tenía que vivir para tener esa experiencia, ¿no? Siempre consideré que la oportunidad de poder ver a otras personas morir es algo fantástico. Es como un regalo premonitorio de lo que nos va a suceder. Cuestión de que en Rosario se me ocurre comprar cocaína, marihuana y llevaba una cantidad como para consumo propio, ¿no? Y la cuestión de que en Santa Fe, voy de Rosario a Santa Fe, y me para, perdón, cuando paro en Santa Fe, me voy en un hotel, iba con un compañero. Y se nos ocurre ir a robar también, pero estábamos muy, muy drogados, ¿no? Íbamos a robar a las 6, 7 de la mañana, nos quisimos meter en un supermercado a robar botellas de whisky. Pero para seguir la fiesta, ¿no? Que estábamos teniendo una fiesta en el tremendo estado de la modalidad de la más paupérrima ignorancia, ¿no? Y nos agarran en el supermercado y nos llevan a la policía. En la policía, todo esto, analicen la situación. Yo tenía dos botellas de whisky metidas aquí en el pantalón. Y los que nos llevaron en el patrullero no se dieron cuenta. Nos había denunciado el del supermercado diciendo que tal vez habíamos robado. Y no se dieron cuenta. Nos llevan a la seccional de policía. Y nos revisan y no encuentran las botellas de whisky. Y teníamos las drogas encima. Y no las encuentran. Curiosa realidad de todo lo que pasó. Y cómo pasó. Todo esto conlleva al punto de que nos estaban por dar la libertad, dejarnos ir. Y no había nada por lo cual de tenernos ahí. Y pasa caminando. Estábamos los dos sentados esperando que nos vengan a decir váyanse. Y pasa caminando otro policía y mira así. Y en mi pantalón ve algo como si fuese una cosa recta. Que era la parte de abajo de la botella. Yo todavía tenía la botella y las drogas y todo. Y me dice ¿qué tenés ahí? Y ya está. Cuestión de que me llevan de nuevo a revisarme y me hacen desnudar completamente y encontrar absolutamente todo. Tanto en mí como en mi amigo. Así que nos dan, nos llevan a un lugar que se llama Alcaldía de Tribunales. Que es el lugar, según lo que aprendí en ese momento. Es donde te tienen antes de que te den una sentencia de qué tiempo te van a dar antes de entrar en juicio. Y me estaban por dar ocho años de prisión. Imagínense. Y pasaron un montón de cosas ahí adentro. Estuve un mes preso. Terminé enterándome, gracias a algunos de los presos que estaban ahí. Había presos de todo tipo. Por haber asesinado, por maleantes, por ser parte de una pandilla. De todo. Era una celda grande donde había como 20 personas adentro. Y bueno, transcurso del tiempo. Un mes juntos, todos charlando. Me hicimos amigos. Y me dice una persona que estaba ahí hacía rato. Me dice, mira, el policía que te agarró a ti. El juez que te está tratando a ti. Lo odia a ese policía. Porque ese policía había matado a alguien torturándolo hacía poco. Entonces el policía lo odiaba. El juez lo odiaba y era mi juez. Entonces me aconsejó. Bueno, lo que tenés que decir es que este policía te puso todo. Te puso todo. Bueno, sos inocente en todos tus aspectos. Y bueno, yo le hice caso, ¿no? Entonces me estaban por dar ocho años y me liberan. Me dan la libertad después de un mes de estar ahí. Porque el juez le dije que ese policía que él odiaba. Me había puesto todo. Fantástico. Y me voy para Córdoba. Muy loco que cuando llego a mi casa y entro al cuarto donde estaba mi padre. Mi padre estaba tirado en la cama y con 30 kilos. Era un hombre fuerte como yo, así. Más alto incluso. Era italiano del norte de Italia. Mezcla entre italiano y alemán. Rubio, celeste, grandote. Y 30 kilos se desficaba encima, se orinaba encima. No podía comer. Tenías que darle de comer con una cuchara. Fue un impacto porque yo antes de ese mes ya había estado así como un mes fuera. Hacía que siga dos meses y yo no lo veía así. Caminaba y todo. Y mi madre me dice, hace un mes que está así, tiene cáncer de laringe terminal y no reconoce a tus hermanos, no me reconoce a mí. Se orina encima, se desfeca encima. Yo lo tengo que cambiar, uso pañales. Para mí fue un impacto, ¿no? Y le digo, pero ¿cómo que no habla? Si yo apenas entré, él levantó los brazos y me dijo, al fin llegaste, campeón. Y se sentó a charlar conmigo. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y me encantaría acordarme qué fue lo que charlamos ese día. Pero a la noche de ese mismo día, él abandona el cuerpo y se muere. Entonces lo cremamos. Es obvio que estuvo esperándome para despedirse. Muy loco todo esto. Tengan en cuenta que en ese momento yo me dedicaba a ir en contra de todo lo que sea el establishment, la sociedad, el rebelde, drogas, robar y todo eso, ¿no? Autodestrucción. En realidad, por insatisfacción de mi ignorancia. Relación a la realidad del alma, ¿no? Y bueno, lo cremamos. Se tiran las cenizas en un lugar donde él quería. Y pasan las semanas y mi madre me revela que se le apareció, se le apareció como un fantasma, ¿no? Yo entré en un limbo de droga. Y no le di mucha importancia a eso. Y me voy. Me voy a Brasil. En Brasil me introduzco más en las drogas intensas. Hasta meterme en drogas inyectables y... No. Era como un ciclo tóxico de continuidad. Hasta que pasa lo que está en el video 1, que se lo voy a dejar acá al final, donde explico cómo fue que conseguí conectarme con Krishna, con Sila Prabhupada, mi maestro espiritual, con todo este conocimiento, y me fui al monasterio. Empecé a llevar una vida de monje, completamente distante de las drogas, dedicándome al estudio de la vida espiritual, a la meditación, al canto de los mantras, a la práctica saludable de una vida sana, y todo lo que esto implica. Y después de un tiempo le llamo a mi madre, que ella me había visto muy mal en Brasil. Y claro, imagínense una madre que ve a su hijo totalmente destruido por las drogas, ¿no? Y la llamo y le digo, ¿no? He dejado todas las drogas, ya no consumo más. Me hice un monje. Tengo un maestro espiritual, esto que lo otro. Imagínense, mi madre, como que al fin alguien había escuchado sus plegarias, para que yo salga de ese nivel de inteligencia estúpida, la inteligencia autodestructiva que estaba utilizando para poder distanciarme de mi verdadera realidad, ¿no? A lo que mi madre me dijo que después de colgar, después de los años, me dijo que se fue a todas las bibliotecas que encontraba en Córdoba, a conseguir todos los libros y las prahupas que conocía, para saber quién era ese hombre que logró ayudarme, ¿no? Más allá de todo esto, también con el paso del tiempo me reveló de que mi padre se había manifestado con ella como fantasma. Seis veces, creo. Seis veces, sí, me había dicho. Se iba y volvía, iba y volvía. Y la última vez le dijo, mira, esta es la última vez que vengo, solo vengo a decirte que de tus tres hijos, el más chico es el único que va a conocer el verdadero camino a Dios en esta vida. No es que yo lo iba a conocer, yo era el más chico, en relación a toda la gente del mundo, no, no. Obviamente le estaba hablando de sus tres hijos, ¿no? Y le dijo, seguilo. Y mi madre me había visto muy mal a nivel de las drogas, en todos los aspectos de mi vida y no encajaba eso, ¿no? Hasta que, claro, la llamo diciendo que yo era un monje que me dedicaba a la vida espiritual y pasaron los años y siguieron pasando los años. Yo seguía eso, estaba totalmente determinado, nunca me distancié de todo esto, incrementé toda mi vida espiritual, me fui ahí y a todo. Claro, para ahí ya estaba quedando bastante confirmado, obviamente. Con el paso del tiempo ella se fue dando cuenta de cuál fue la instrucción que le estaba dando. Luego, con el tiempo, yo llegué a saber de que el alma cuando abandona el cuerpo pasa por diferentes procesos y uno de ellos es poder observar el futuro y el pasado, tanto de sus acciones como de otras entidades. Tiene la capacidad de asimilar conocimientos y cosas que están sucediendo en tiempos duales. Por eso que él tuvo la oportunidad de venir a dar un mensaje sobre un futuro que todavía no había sucedido. Y me dejó muy en claro de que él tenía también, para poder ser receptor de esta información, tenía una cualidad muy pura de la conciencia, porque de otra manera no puede uno recibir el conocimiento de este tipo de temas. Y me dejó muy satisfecho con el transcurso de los años, dándome cuenta de que tuve la oportunidad de nacer de una persona que tenía la capacidad de entender estos temas mismo que no lo haya manifestado. Sus actitudes siempre fueron más o menos en la bondad, solo que nunca habló de estos temas, ¿no es cierto? O yo tal vez nunca hablé, ¿por qué? Porque ambos estábamos en un profundo estado de la ignorancia sobre la realidad del alma y teníamos que vivir toda esa distracción que sucede a menudo en el proceso de nuestra vida, la distracción que nos distancia de nuestra esencia espiritual, de lo que realmente somos. Así que bueno, desde esa etapa empecé a entender de que hay muchas cosas más allá de lo que nosotros vemos que sí están sucediendo y que encajan muy bien con los Vedas y con toda la descripción de los Vedas y que sería muy práctico que intentemos profundizar en el verdadero conocimiento de la realidad del alma como el Bhagavad Gita y otros temas. Le voy a dejar aquí el seminario que empecé del Bhagavad Gita y espero puedan prestarle un poco de atención porque verdaderamente es muy interesante. Espero les gusten estas series que estamos haciendo, que estoy haciendo y suscríbanse, dejen un me gusta, dejen un comentario y aquí nos vemos porque esto esto no para. Acá seguimos. Nos vemos. Rade, Rade. ¡Gracias!